Musas Inquietantes es un proyecto auspiciado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Grauma. En el confluyen poetas, narradores, especialistas en temas culturales, artistas de la creación visual, actrices y actores. Nos hemos nucleado y hemos estudiado todos los conceptos, todo lo que es violencia. Hemos también recopilado mucha bibliografía acerca de este tema. ¿Para qué? Para a través de una realidad simbólica, pues dar esas herramientas. Musas apuesta por la intervención comunitaria. Junto a los creadores que lideran la iniciativa van también psicólogos, activistas sociales y coordinadores de importantes redes como Transcuba, HCH, Pulso y Articulación Juvenil por la Equidad Social. Creo que es un proyecto que ha ido abarcando espacios importantísimos para entender mejor a las personas y diversificar y actualizar el pensamiento que hay sobre estos temas de la violencia, de la diversidad, del respeto a la individualidad que es tan importante. Musas es un eslabón grande porque nos enseña tanto a la comunidad como a nosotros, a las personas de mi red, a lo literario, a esa civilización de la lectura, del arte. El proyecto Musas hace eso precisamente, provocando los cambios en la comunidad, sobre todo a partir del arte, que es capaz de mover sentimientos, posiciones, pensamientos. En estos días de activismo por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, Musas se une también al proyecto literario Acentos. Sabía que cuando nosotros motiváramos a las personas, ellos nos iban a respaldar. Nos sobra el amor, el amor por la literatura, por los proyectos que apunten hacia un mejoramiento del ser humano. Así, desde las artes, desde el empeño de inquietantes Musas, se abre en Granma camino a la pluralidad, a la aceptación de lo diverso, a la vida respetuosa y placentera, que ayuda, como dijo Martí, a huir de lo mezquino y afincarse en lo grande. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.